Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la tercera etapa del Rally Dakar 2023 Bueno, como sabemos Chicherit fue el ganador de la tercera jornada de esta versión 2023 del Rally Dakar Que estuvo marcada ni más ni menos que por los problemas del piloto español Carlos Saint-Cenamor Y bueno, como sabemos el piloto español Oriundo Madrid tuvo un pinchazo en el kilómetro número 213 que le hizo perder más de media hora Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, como sabemos el Rally Dakar disputó hoy su tercera etapa de 447 kilómetros especial entre Alula y Heil Una tercera jornada marcada por las complicaciones que tuvo el madrileño Carlos Saint-Cenamor Quien luego de haber estado liderando sufrió una rotura que le hizo perder mucho tiempo y por la neutralización En el kilómetro 378 por condiciones climatológicas que le hicieron posible continuar con la competencia Y bueno, como sabemos la sorpresa en esta tercera jornada la dio el francés Chicherit Logrando hacerse con el triunfo y bueno, como sabemos el piloto dominó la etapa al completo a tan solo Alternándose en tiempos con la Tegan en los Waypoint 3 y 4 Y a partir de ese momento no hubo nadie que le pudiera arrebatar el primer lugar Por su parte la Tegan con el Toyota quedó segundo a 3.26 del piloto francés Y bueno, Peter Hansen luego de no haber tenido el mejor de los inicios en esta versión 2023 del Rally Dakar Logró completar una buena tercera jornada concluyendo la cuarta plaza Incluso llegó a adelantar físicamente a su compañero de escudería O sea, a Sainz por los problemas que sufrió hoy Y bueno, como sabemos el vigente campeón del Rally Dakar y líder actual de la general en esta versión O sea, nacer a la tía no tuvo la mejor etapa Quedando finalmente a 20.58 de Chicherit Y bueno, a pesar de ello el piloto qatarí logró minimizar los daños Y sale de la etapa hoy como líder de la general a 13.20 del segundo O sea, ya sea Dal Raji y a 13.11 del piloto madrileño Carlos Sainz-Enamor Y bueno, Loeb nuevamente tuvo problemas Al igual que le sucedió en la jornada anterior Esta vez ya en los kilómetros iniciales Y bueno, al cruzar por el waypoint número 1 El francés tenía ya una pérdida de 22.37 La cual fue manteniendo durante la especial entera Ayer ya aseguró que hacer un buen rally Dakar era complicado E intentaría hacer buenas etapas Algo que no fue posible recientemente Llegando con 35.16 perdidos frente al líder Y bueno, por su lado Carlos Checa Completó una buenísima etapa con su coche marca Astara Quedando a 28.42 del líder Y bueno, Laia Sainz, luego de los múltiples problemas que sufrió un día atrás Teniendo una etapa de hasta 8 horas Logró minimizar los daños y hacer una buena etapa Y bueno, Oscar Fuentes, el otro piloto oficial de Astara Sufrió en el día en que ayer un gran accidente Y sufrió en el día de ayer un gran accidente crítico Duramente a la organización de la competencia Ni siquiera saliendo en el día de hoy día a rodar Y bueno, por su lado El piloto madrileño Carlos Sainz Senior Logró liderar los primeros kilómetros Y bueno, el español oriundo de Madrid Que partía en el tercer lugar Mantuvo un ritmo sensacional Llegando incluso a adelantar físicamente A nacer a la TG Teniendo una ventaja de más de 10 segundos Con respecto al piloto Qatarí Bueno, sin embargo Llegado al kilómetro número 213 El Audi pilotado por el piloto madrileño Y navegado por Lucas Cruz Se quedó parado en medio del trazado Luego de varios minutos de espera Se pudo confirmar que sufrieron una rotura De la suspensión trasera izquierda Y bueno Los españoles tuvieron que bajarse del vehículo Arreglar el problema Acumulando una pérdida de 31 minutos Y situándose por En el Waypoint 5 A 38.59 El líder virtual que era Chichariti Y bueno Y a 24.16 Con alatilla la general Hasta tal punto El madrileño Reanudó el ritmo Teniendo que parar nuevamente Antes del Waypoint 7 El último Waypoint Finalmente Al que llegó Por lo tanto Sainz Terminó la etapa Casi una hora Del líder 56-21 Para ser exactos Y pierde mucho terreno También en la clasificación general Y bueno Con esto me despido Adiós Como y fuera Chao